Música Con mucho gusto recibo otro gran amigo con el que también he tenido la dicha de trabajar muchísimo arreglista, cantante y compositor manzanillero, Alex de Jesús aunque usted es más bayamé ya casi que manzanillero bienvenido mi hermano muchas gracias por la invitación y yo diciendo Tabita antes de empezar la revista como pasa el tiempo, recuerdo cuando hicimos el homenaje a tu carrera por los 30 años y me dices que han pasado ya, dos años háblame de eso, dale bienvenido hermano muchas gracias por la invitación ya son, van a ser 33 años así mismo edad de la historia también de un montón de cosas nada, ya, muchísimo trabajo fuera de aquí en Bayam, fuera de Granma en la capital, algunas cosas si, te vimos por allá y ya la graduación de la ingeniería de sonido felicidades y ya el estudio pues sigue incrementándose y nada las cosas van para adelante como se dice en Juan Cubano ahora, recuerdo que cuando hicimos el aniversario 30 que lo hicimos en la Casa de Cultura 20 de octubre pues tuvimos un un diapasón un abanico de todo lo que haces pero también hicimos historia de quién es Ale de Jesús y cómo llegas a ser el artista que eres hoy actualmente con un tan reconocido además miembro del catálogo de la música de Granma quisiera entonces que nos hablaras de lo que ha significado desde esos 30 años para acá en estos tiempos tan difíciles cómo has llegado a mantener esa vitalidad a seguir incrementando tu repertorio seguir escribiendo seguir arreglando y sobre todo lograr que tu estudio pues siga siga mejorando para el beneplácito de tus públicos nada Alain amor dedicación deseo estudio y y devoción por lo que haces más nada yo no paro de estudiar un solo día no no paro de estar haciéndome planes no paro de estar arreglando no paro de estar componiendo es ahí es que eso viene ¿ves? exacto quiera uno o no hoy viste una mujer bonita y pasó algo hoy viste una construcción que te trajo recuerdo y pasó otra cosa un niño lo viste tocar y de ahí una frase se le salió un arreglo es muy diferente mira ahora mismo de aquí salió un arreglo que lo compartí con el maestro Johanny Oliva y la orquesta de guitarra Lira 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 y salió una versión de canción para una ventana del maestro Amaury que está allá en Ecuador y yo tenía mucha sí sí y entonces pues salió eso que hoy si me dan el chance pues lo se los te haré pero antes de escucharte cantar quisiera entonces que nos dijeras lo que vas a estar haciendo para este 14 de febrero que te haga más no que tú vas a cerrar el programa recuerda te vamos a dejar para que cantes al final porque nos queda todavía el concurso de caracol dime lo que va a estar haciendo Ale mañana están todos invitados absolutamente porque aquí todos están invitados nueve de la noche en los capuchinos como le va a los capuchinos frente a la Plaza de la Revolución exactamente frente a la Plaza de la Revolución ahí voy a estar con todos mis amigos todos mis seguidores así que todo el que quiera ahí está invitado vamos a hacer nueve nueve de la noche ahí vamos a hacer una noche bien 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 diferente una noche muy romántica y una noche para mover el esqueleto también tú sabes tú me conoces cómo no y yo creo que quería también que nos dijeras para que los públicos ahora que te están viendo porque te escuchamos mucho en la radio y has venido acá te hemos tenido una nueva fuerza pero bueno para que ahora toda Granma sepa exactamente cuál es el repertorio que tienes vamos a hablar de los géneros mayormente que estás defendiendo ahora mismo a ver Alain yo soy un músico que hay un artista que que tiene que estar arriba de la bola como decía el médico de la salsa hay veces que se como te decía ahorita hay veces que se me ocurre una balada hay veces que se me ocurre una salsa ahora terminé un bolero cha que se llama Una Mañana Gris que es de un compositor que vive en Estados Unidos que se llama Miguel Pita y salió al arreglo entre Luis Valdemar y yo y Giovanni Oliva y es un compendio de gente que tengo al lado gracias a Dios que me obliga a hacer diferentes géneros bachata ahora mismo estoy tratando de preparar un recital con flauta para ver que Giovanni Oliva es una gente que está conmigo en este momento pegado y yo le doy tantas gracias a él y a Dios de que esté conmigo y voy a tener otros invitados también pero también va a ser hasta con música clásica entonces el 14 el 14 estoy en el bar en el silbar en el silbar que queda exactamente ahí están todos invitados y vamos a armar otra otra muña de carga que quiero si Dios quiere para mí te voy a tener mis invitados que bien mi hermano muchas gracias yo te espero que te quede cerca porque al final vamos a cerrar contigo lo vamos a hacer de un modo diferente